Música presenta Boletazo presenta Bienvenidos, bienvenidos a este escenario de Cantando por un Sueño desde Televisa, San Ángel, en vivo para todo México y fuera de nuestras fronteras Antes de iniciar el programa, quiero que recordemos algunos sucesos que se hicieron presentes el domingo pasado Sucesos que cambiaron en parte la historia de cómo había sido llevado el programa en vivo Seguimos en vivo Lo que ocurrió afectó directamente, para bien o para mal, a varias de las parejas que están contendiendo aquí en Cantando por un Sueño Me gustaría que me acompañaran a recordar ese momento, mismo que ocurrió el domingo pasado Señor inquieto, por favor, Ricardo, tu calificación y crítica Ada, con tu permiso, me voy a dirigir a las tres parejas que participan Hoy es un momento para ustedes muy complicado Yo creo que hoy juegan más las emociones que otra cosa Y hoy, para mí, tienen mayor peso los sueños que cualquier otra cosa Yo no voy a ser quien, este, defina el sueño de ninguno de ustedes tres Y yo quiero pedirte perdón porque me voy a adelantar Pero yo le he dado a las tres parejas de una vez voto de 10 puntos Perdona, perdona que me haya adelantado Pero de nada vale que yo después me ponga a hablar y hablar y hablar con las otras dos parejas Para tener una equidad en el resultado final de cada programa Hay cuatro criterios Cuatro criterios que, bueno, usted lo vio Nuestro querido amigo y admirado Ricardo Montaner Ese domingo no respetó Los pasó por alto Y obviamente hubo consecuencias Los criterios son Aquí los tengo, en cada computadora están Cuadratura y afinación Estilo Arreglo de voces E interpretación Ningún juez puede calificar los sueños Cada computadora tiene muy claro Los criterios que se deben de tomar en cuenta Así que, me voy a dirigir hasta donde está Ricardo Ricardo, esta noche Esta noche, primero, te doy la bienvenida al programa En este tercer programa En este tercer programa de Cantando por un sueño En tu lugar de juez Va a aparecer una bandera Esa bandera amarilla que te va a recordar Que estás el día de hoy Solamente el día de hoy Amonestado Lo que va a ocurrir ahora Es que vamos a tener que someter a una asamblea Podríamos llamarle la asamblea Donde tus otros tres compañeros jueces Más los maestros Van a tener que votar Al público le digo ¿Por qué la votación? Porque van a tener que decidir Maestros y compañeros jueces de Ricardo Si hoy El voto, la calificación de Ricardo Cuenta para este programa O solamente te quedarías calificado ¿Qué significa? Cada uno de ellos van a tener que anotar En un pequeño pedazo de papel Solamente un sí o no Son nueve en total Contando a maestros y jueces La votación va a ser para decidir Si hoy tu calificación cuenta o no Como desde el inicio de esta serie de programas Que fue bailando por un sueño Primera y segunda temporada Reyes de la pista Y ahora primera etapa De cantando por un sueño Siempre tenemos la política De dejar A la persona en cuestión En este caso tu Ricardo Que pueda expresar Con su derecho de réplica El comentario que tu consideras oportuno Muchas gracias Adal Buenas noches Primero que nada Quiero dirigirme al público De todo México El público que nos está viendo En tu arte Y decirles que Totalmente de acuerdo En aceptar cualquier decisión Que tanto los miembros del jurado Como los maestros Que están aquí apadrinando A los artistas Vayan a tomar Entiendo que me salté Una regla Lo único que espero Que el pueblo de México Igual que ustedes El programa Sobre todo la junta directiva La junta de producción Del programa Entienda que Me dejé llevar Por los sentimientos De los seres humanos Yo creo que muchas veces Lo que vivimos aquí Son sensaciones Más que fuertes Adal Esto no es un juego Como la gente piensa Aquí están en juego Una serie de realidades Que están viviendo Todas estas parejas Que a mí me golpean mucho Me golpean Como ser humano Y me golpean Como cristiano Yo soy un ser humano Cristiano Yo encontré a Cristo Y con él Y con él encontré soluciones Yo espero Que cada una De las parejas Que están aquí Mejor dicho Cada uno De los soñadores Que están Concursando En este espacio Logren de cualquier manera Sus sueños Lo dije en el primer programa La única vía Para lograr ese sueño Muchachas y muchachos Es a través de Dios Dios Les va a lograr Hacer esa realidad Posible Así que yo Espero que Que se tomen cuenta Yo con mucho gusto Voy a aceptar Lo que Lo que digan Las deliberaciones De mis compañeros Por respeto a ellos Además Y por respeto al programa Y por respeto al amor Que le tengo A mi carrera Y a México Muchísimo gusto Gracias Ricardo Y Si algo está Más que entendido Es Tus sentimientos Fue muy claro Y por qué lo hiciste Pero obviamente Este es un programa De televisión Con reglas Muy claras Y obviamente Contamos con un permiso Muy claro Y apegado A la ley De este tipo De eventos Donde los jueces No podían votar En este caso Como lo hiciste tú Ricardo Por los sueños Así que Qué clara manera De decirlo En quién va a recaer Ahora la decisión Tus compañeros jueces Y en los maestros Los maestros Los tengo aquí Enfrente Un aplauso Y un saludo Para todos ustedes Nuestro respeto Y admiración Quien está Quien está ahí Es nuestra compañera Aquí en la producción Gracias Gaby Por acompañarnos Van a tener que Emitir Su veredicto Solamente Muy sencillo Solamente Sí o no El resultado Ricardo Dependerá Que sea Mayoría Tenemos Nueve Votaciones Con cinco Que tenga Sí o no Se decide todo Exacto Entonces voy a pedir Que los maestros Inicien su votación Y voy a Camerinos Contigo Mi querida Dice Echeverría Muchas gracias Adal Buenas noches También te saludo A ti Ricardo Montaner Estoy con tus compañeros Susana Zabaleta Adrián Poce Y Yuri Ellos ya tomaron Una decisión Ya decidieron Si sí o si no Cuenta tu voto Esta noche Les pido por favor Que coloquen Ese voto En la pecera Ya que dentro De unos instantes La pecera Se irá Allá contigo Adal Para empezar Ese conteo Y tomar la decisión Les recuerdo Que un sí Significa Que Ricardo Hará su calificación Como todos los domingos Y un no Significa que hoy Está vetado Me regreso contigo Adal Gracias Gracias Eh Vuelvo a repetir Para las personas Que nos están sintonizando En este momento Esto es el resultado De lo que ocurrió El domingo Lo que ocurrió El domingo pasado Cuando Ricardo De una manera Muy emotiva Muy emocional Que realmente Es muy loable Eh Votó Con diez Le dio a cada pareja Sentenciada De la semana pasada Diez A cada uno de ellos Esto hizo Que Variara completamente La tabla de posiciones Ricardo ya lo sabe Ya Está más que enterado De los criterios De calificación Hoy lo que se decide Esta noche Solamente por esta noche Es si Ricardo Se queda Con la votación Guardada O sea No podrá Dar su votación Y tampoco existirá O sea No va a influenciar En la tabla De posiciones O si es lo contrario Si sí puede calificar Tendrá entonces A bien Por favor Aquí Tendrá entonces A bien Mostrarnos Sus paletas De calificaciones Y claro Si es todo Sí O la mayoría Sí Entonces Entonces Ricardo Podrá Incluir directamente En la posición De cada una De las parejas Vamos a hacerlo Muy sencillo Ricardo Una mano inocente Entonces yo no Voy Les quiero Decir algo Regarlo No sabremos El nombre De los maestros O jueces Que votan Sí O no Tienes el primer Sí Muchas gracias Sí De que sí Votas Y sí va a influenciar Tu votación Otro sí Los voy a enseñar Los voy a enseñar Por cualquier Para evitar Cualquier confusión Van dos sí Incluso Hasta agregado ahí Dice Claro Aquí está Van dos Otro sí Aquí lo tengo Van tres El primer no Necesitamos tener Cinco Cinco sí Guarda este En otro lado Tengo otro sí Aquí está Si no perdemos La cuenta Llevo cuatro 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 y uno Cuatro Llevas cuatro Cuatro y uno Si tengo otro sí Te quedas No Me quedo O me voy No, o sea me quedo No Mi querido Ricardo De que te quedas Te quedas O sea yo puedo quedarme Aquí al programa No, te vas a quedar Y vas a dar tu crítica Ah bueno Señores Creo que Aquí se hizo justicia De la manera más transparente Y los maestros Y sus compañeros curados Quieren Que Ricardo Siga Votando Y que la calificación Siga contando Aquí está Gracias México Aquí está Gracias Muchas gracias Gracias muchachos Gracias Bienvenido Te vas a quedar Con la bandera amarilla Para recordarte Que estás amonestado Pero Tu calificación Y tu crítica Claro que influyen Señores Bienvenidos Esto es Cantando por un sueño Gracias 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 No, te vas a quedar No, te vas a quedar Señoras y señores, bienvenidos al programa que puso a cantar a todo México